Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quites el pecado del mundo, atiende nuestra suplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, en piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en la tierra paz, a los hombres que ama el Señor. Aleluya, Señor, que tu siervo te escucha, tú tienes palabra de vida eterna. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Amén, Amén, Amén. Amén. Amén.